Muy buenos días familia hermosa, preciosa, feliz año nuevo, ya un día más, ya sabadito y pues amaneciendo con un nuevo año y que este año sea, pero de muchas lluvias, de bendiciones, más que nada mucha vida, mucha salud y pues con mucho amor, de mucho que se llene amor de todos nuestros corazones, de mucha armonía y paz y pues aquí voy llegando de tirar la basura y pues levantándonos familia, apenas van a ser como las 10 y algo y es un poquito tarde y mi cara todavía se ve hinchada y miren el tiradero que tengo acá, en la cocina estoy hirviendo algunos tomatitos, que los únicos que tenía, ay quiero voltearlo y no puedo, ahí está yo creo que ya lo voy a apagar, este, estoy hirviendo esos únicos tomates que tengo, bueno son, pues es como dos tomatitos ahí para hacer unos chilaquiles que se me antojaron, ay, a ver qué, a ver cuánta salsa sale viene un chilito ahí de este lado, está un chilito y también ya calenté, bueno ya herví la, el agua de la piña voy a tomar un té ahorita y miren acá, acá están las bebidas, acá está tiradero, las copas tengo que limpiar aquí porque pues anoche dejamos un tiradero yo lo que ya nada más quería esperar el año nuevo, recibir el año nuevo e ir a dormir familia y bueno pues esto es lo que sobró la botella se andaba terminando, miren esta es la que se andaba terminando miren nomás, más de la mitad quedó, no, menos de la mitad quedó está muy rica esta, muy buena, nada más que está un poquito más fuerte y esta también está súper rica esta de fresa y es de la marca que a mí me gusta pero también está muy rica esta anoche no la probé, esta sí no la probé pero yo ya sé cómo sabe esta porque esta ya la he tomado esta mucho la compra mi hermana pero bueno y pues aquí está el diablito que Brenda agarró y pues nomás le dio un traguito y ya y está muy fuerte este, es pues puro tequila este, está muy fuerte y sí familia, pues aquí tenemos al tiradero y aquí está la Daisy, buenos días Sechi, buenos días buenos días loca también recibió el año nuevo la loca así es familia, así que me voy a poner a cocinar ya están los tomatitos cocidos, miren los únicos que tenía hay unos pedazos y bueno así voy a completar para unos ricos chilaquiles aunque le hubiera puesto otro chilito para que hubiera salido picocito ahí tengo este, salsita le voy a revolver este, para que salga un poco picocito ahorita así como que se antoja algo picocito aunque también se antoja algo caldoso ahorita la mexicana hacen este, menudo hacen, sí creo menudo creo pozole no, nada más menudo ahorita quedaría bien un rico menudo calientito con limón pero, ay no, de aquí que vaya y qué tal si no hay porque ya ahorita ya son más de las 10 y eso se termina súper rápido y más que si mucha gente amaneció amaneció cruda yo no amanecí cruda no chicas, no piensen que ay nos empedamos no, para nada voy a poner las pilas aquí a cocinar y voy a poner mi té en una taza para que se empiece a enfriar un poco porque este está súper caliente este, para tomarme un tecito ahorita en la madrugadita, en la madrugadita en la mañana antes de comer porque eso cae bien en la mañana sin nada en el estómago antes de que le pongas la comida pero está súper caliente miren y hasta el color está medio descolorido ya no tiene color ya se me hace que ya esta es la última que le voy a sacar de jugo ya no tiene color miren, está todo pardo ya ya no la voy a hervir más la voy a dejar que se enfríe para tirarla porque ya dio todo lo que dio pues sí así que saludcita familia hermosa las veo en un ratito más y pues me veo toda hinchada toda de la cara porque pues casi me voy levantando saludcita familia y feliz sábado para todos ustedes donde quiera que me estén viendo feliz fin de semana que la pasen bonito con la familia espero que la hayan pasado bonito anoche recibiendo el año nuevo con toda su linda familia con todos los seres queridos y con muchas lluvias de bendiciones y que sea de mucho amor y mucho amor y paz y de mucha salud y de mucha vida y de mucha armonía ¡Gracias! Buenas tardes familia ya después de un buen buen rato ya es tarde ya son como las dos yo creo que sí como las dos y algo y pues aquí dándome una manita de gato me puse este ¿por qué crees chicas? se puso frío está bien frío bueno no tampoco exagerado pero se puso frío y está corriendo mucho viento y este y quiero salir al ratito voy a ir a donde venden electrónicos ahí en Best Buy ahí quiero ir a comprar algo y pues y es lo que estoy queriendo hacer ahorita nada más tenía otra blusa puesta pero cuando me voy asomando voy que ayer no estaba así ayer no estaba nada de frío y hoy se puso así dice Brenda que mañana creo que va a estar más frío todavía y bueno ni modo ya estrené mi trajecito morado y yo pensé que pues como quiera está bien y me puse esta que es nada más así calientita buena para ahorita que está así y pues aquí nada más aquí tengo este leggings puesto que no es muy largo y este ahorita voy a checar si si esto me lo dejo o me pongo otro leggings que sea largo y pues me voy a poner un poco de fragancia pero ahora me voy a poner este este y se me olvida siempre ponerme antes de ponerme la ropa pero se me olvida ahora ni modo ya me puse y si familia así que pues ahorita vamos a salir quiero ir a comprar algo allí y también metí ropa a lavar que tenía bien poquita ahí y una vez la metí a lavar y acá de este lado pues estaba queriendo medio dormir estaba acostada aquí pero no me pude dormir no me pude dormir y una película que acabo de poner bueno que puse hace rato ahí no se termina pero mire nomás uy se puso blanco blanco uy te acuerdas mucho aire así está pero yo creo que en la sombra se siente más frío me pongo esta cubeta aquí para que no se abra tanto no pero como quiera se la lleva el viento mire no no se puede y si familia así amaneció el día de hoy el viento es el que está en frío se debe sentir rico en el solecito pero como yo no estoy en el solecito estoy en la sombra como nada más estar acostaditos con un café y ay 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 ya vamos a meter de por sí ya tengo un ratito que me salí de bañar y todavía tengo el el cabello mojado medio medio mojado todavía está ahí más o menos ya se está secando y así pues me lo agarré con mis cuernitos con mis cuernitos que me los estiro cada rato pero necesito planchármelos si quiero si lo quiero así este estirado pero no no me lo planché nada más me puse spray y ya eso es todo y si así está frío familia así que pues yo creo que si me voy a poner o así me quedo es más si salgo como quiera pues para lo no me voy a ir caminando y nada acá están flojeando acá está la Daisy flojeando peleando con Brenda la cobija Brenda la quita y ella se pone aferrada que se quiera acostar ahí ¿Vean sí? ay que floja eres Daisy mira nomás mira nomás y nada pues acá dejé mi cocina limpia nada más como que tengo ganas de algo hace rato me comí una torta con frijoles que tenía ahí pero como que no me la terminé como que no no me cayó muy bien no sé si es porque amanecí con un poquito de ¿cómo se dice? como con un ardor en el estómago porque ayer estuve comiendo salsa valentina con la pizza y como que de tanta salsa pues sí amanecí así también y luego un café peor y acá están las bebidas pues que ahorita ni las queremos regresar a ver y ya así familia que pues ya aquí ya tengo limpio Brenda esas donas ¿están buenas? no ¿ya no? mira te compro estas donas desde no sé qué día y yo no las tiro y me olvido preguntarle y ahorita las estoy viendo ¿qué Daisy? ¿quieres un huesito? ahorita te lo voy a dar y ya tienen días y se hacen feas esas no más duran hasta dos días pero ya ya mejor las voy a tirar porque ella nadie se las comió ¿verdad Daisy? vamos a darte pues el hueso Daisy está pidiendo el hueso a gritos a ver el hueso o este porque estos también son sus favoritos ya ya va para allá para que se lo aviente miren miren este te voy a dar ¿ok? ok a ver las voy a soltar ay que flojera como que me tengo tengo flojera de salir ahorita que no estamos haciendo nada pues sí que tengo quiero ir ahí porque tengo que ir ahí a comprar algo que necesito que ya desde cuando lo tenía que ver comprar se quedó pieza ¿se lo aviento? hola ay que bonita ay que bonita la leche a ti ti a ti ti pues corre corre no le di para el cuarto donde está William hoy no le hoy no no le tocó trabajar a William hoy le tocó descanso quien sabe mañana y le pregunte mañana si va a trabajar y sí bueno ahorita los veo en un rato más mientras nos ponemos de acuerdo si ya nos vamos esta esta y esta esta eso también esta esta eso también está bonito las computadoras eso está bonita y esto y esto me gusta porque está medianita no está tan grandota ya salimos de aquí de la tienda y aquí viene William con nosotros y pues Brenda viene con regalo a ver Brenda enseña el regalo Brenda salió con un regalo de navidad y lo de Juanito va a llegar por correo porque él no la tenía no tenía lo que le compré y va a llegar por correo ay está bien frío y miren cómo se puso el día bien inflado pero frío está bajando más la temperatura y ahora sí ya nos vamos a casita porque ya teníamos un rato aquí ay está bien llegamos aquí a casita pero ya y ahora sí ya no más salida dice Brenda que se va a poner más frío en la noche mañana más y así que ahorita nada de salidera me voy a poner pijama calientita y un café y qué más ¿verdad de verdad? ay Dios tú trae la vía me voy a abre para no sacar las que tengo acá híjole dechi dechi ahorita va a brincar dechi te va a brincar la dechi ¿cómo está? no sé ¿y eso? ¿y por qué no ladra la dechi? si es lo primero que hace aquí está bien calientito esa loca ¿qué? ¿qué? aquí estamos está lloriqueando a ver a ver ay ya dechi mira no más dechi estoy no más de contenta que está ola así así eso ay quítate la máscara quítate la máscara quítate la máscara ola dechi a ver eso computadora ya brinca échala para arriba aviéntala para arriba miren nomás ese fue su regalo vamos a ver ay no nuevecita ahorita voy a preparar un cafecito chicas sí sí dechi ya está huya otra vez otra vez greñuda ya me lo está tocando el corte de pelo miren nomás qué bonita hay otra gris hay otra gris clarita ¿verdad? sí pero a mí me gusta más esa esta creo que es una clara esta es más oscura más oscura más oscura está bien bonita no a estrenar a editar y ahora sí ya no me tengo que sentar ahí sentada ya se está programando miras órale ya ya se puede acostar en la cama miren nomás qué bonita ya ya no se puede ya no se va a estar parada ¿qué es eso? ¿es el cargador? ¿es el cargador? chingos ¿es el cargador? órale por el internet bueno ella se va a encargar de programarla y yo me voy a quitar la bolsa miren que todavía tengo la bolsa aquí colgando espérame Daisy déjame suelto la bolsa déjame suéltalo ay santo dios esa bella ese peluche que ya mero la van a despeluchar ¿qué? ¿quieren que le hagas caso? a ver esa loca miren la cabezota que se le ve del greñero la cabezota del greñero ay no Daisy miren cómo está está nubladísimo pero ya ya se va a oscurecer porque ya van a ser las 5 ¿qué hora son? ya son las 5.16 no ya ya se ya se ya se está empezando a oscurecer pero bien frío bien frío que se puso qué clima de verdad ayer bien caliente y hoy bien frío uh dice dice William que mandaron decir aquí en los apartamentos que que dejemos un poquito abierto las llaves que tengo tiendo pero bien poquito por si se vaya para que no se vayan a congelar pero quién sabe a ver cuál dejamos yo creo que esta podemos dejar esta y una del baño poquito nada más que gotee poquito para que no se vayan a congelar las tuberías que porque según va a estar muy helado en la noche bueno yo voy a preparar mi café porque quiero algo calientito ¿cuál me preparo? esto acá esto acá yo creo que mejor uno de acá voy a preparar uno de estos nada más que les voy a buscar el tripié acá está el tripié para poner las chicas y me voy a poner una pijama para andar en pijamada y ya no más salideras y aquí ya en lo calientito y ver una película o a ver qué miramos a ver qué miramos a ver las voy a poner aquí a ver a ver miren todavía hay pizza pero de esta a mí esta de peperone no mucho me gusta la que la que sí me terminé anoche fue la de la de la jaguayana esa me encanta pero como ya tenía mucho que no me comía una de esas por eso me comí los cuatro pedazos anoche este voy a ponerle agua aquí porque ya no tiene miren ya no me va a alcanzar para el café a ver ahí está corazón no seas así fíjate de quién te enamoras se queda bien ya se ya se quedó calmada date cuenta que una vez más de un amor y que no se queman a ver chicas me voy a rimar para acá miren está muy emocionada va a comer computadora el día de hoy va a comer computadora ahorita no tiene ni hambre ni yo porque yo me comí una torta de frijoles me hice una torta que estaba un pan ahí y es lo que me comí hace rato pero no me la terminé toda como que es que como anoche comí mucha salsa valentina con la pizza como que amanecía así media con ardor en el estómago ok ya ya y ahorita le voy a echar un café no me va a dar del estómago pero ahorita se me antoja esto chicas ahorita se me antoja el café le voy a poner este 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 lo voy a poner si un amor no se quema date cuenta aquí no tengo las tazas las tazas las tengo acá las tazas las tengo acá esta mero tengo que acomodar los trastes porque ya están limpios ok le voy a poner esta crema que me gusta mucho esta si la volvería a comprar porque me encantó lo que pasa que ya este ya no lo hace espumoso yo no sé no sé si ya está fallando pero ya no lo hace así espumoso como que lo como que medio lo hace voy a agarrar la taza con la taza mira me encanta lo cuando huele el café así bien este bien rico ahorita con este frío se antoja mucho algo calientito muy bien miren pero si prende bien lo que pasa que no lo hace espumoso como al principio lo hace que rico que rico que de si comete la comida allá tienes comida en en el plato ahora tienes comida en el plato no ya terminó ahí está ya nomás que termine este y ya eso ya terminó miren ya no lo hace espumoso yo no sé qué es lo que pasó que ya no lo quiere hacer espumoso y si le vuelvo a prender ya no lo ya no lo quiere hacer miren no sé si es porque ya está según ya está listo y esto se vende aparte si quiero agarrar otro pues se lo encargo ya no lo quiere hacer porque ya según ya está listo y lo y qué día fue que también quería hacerme uno frío y no lo me lo quiso hacer frío por eso yo digo que ya esto yo creo que él está fallando ni modo miren ya no lo hace igual es increíble qué pasaría qué pasaría que ya no quiso aparte a veces le pongo hasta más agua es más voy a prenderle aquí tiene todavía agua sí sí tiene porque queda muy espeso y a mí me gusta un poquito menos ya está ahí está familia aunque dice la taza que pues buenos días ¿verdad? pero no importa no importa la cuestión es echarse un café bien rico ahí está te lo voy a poner un poco de agua porque a mí me gusta ponerle un poco de agua miren miren la caja la guardas todo esto todo esto se guarda voy a quitar esto uy las monedas las monedas uy no las puedo agarrar con la uña levanta la brana porque no puedo anda es lo que pasa cuando uno se pone uñas aquí tengo más ¿dechi? ¿para qué me subes si no me vas a dar un plato de comida? bájala bájala porque se quiere bájala ¿dechi? se miró algo en el piso oh miro algo en el piso ya está hirviendo acá miren le pongo un poco de agua ya así este riz de más y no está tan espeso como quiera miren si tiene espumita ya lo voy a poner acá para lavarlo lavarlo ahí este acá voy a poner esto aquí y ahora sí listo bueno familia hermosa me voy a quitar esta blusa me voy a buscar mi pijamita y acostarme acá en la sala le voy a hablar a mi mamá ¿verdad de si? ¿dónde vas? pensé que se iba a meter abajo de la cama luego tiene mañana de meterse abajo y a ver una película oh no me voy a poner a editar por cierto tengo el videíto de anoche de ayer sí sí día 10 cuando recibimos el año nuevo mi gente hermosa se los voy a poner no sé si se lo ponga hoy a ustedes o o mañana si no es muy tarde pues se los pongo hoy que se prenda la luz ahí está sí me voy a quitar esto porque pues ya no ya no voy a ver salida ya vamos a estar aquí en casa más el que pues a buscar pijama para ponerme la pijama y no más se me levantan los cuernos aquí miren y mis suyas chicas sí me gustaron pero me gustan más las que son transparentes que estas a ver cuando voy a la tienda si veo las que las transparentes que son transparentes me voy a comprar un paquetito de esas bueno voy a ver buscar mi pijama para ponérmela déjenme le bajo aquí porque se ve demasiado blanco corazón miren voy a poner esta ah no tengo otra me voy a poner una que no he estrenado me voy a poner